Hola, soy Lari Lafontaine y les vengo a hablar sobre mi libro Abolición del Pato. Esta es una buena pregunta. La Abolición del Pato en realidad es un ritual para tratar de desexorcizar, negociar o ultrapasar todo el dolor, el prejuicio y los problemas que han causado tanto el legado del prejuicio racial como la homofobia y la intolerancia en base a la orientación sexual en Puerto Rico. Salió de una manera muy inconsciente y natural. Entonces, de hecho, en el texto hay todo, en el performance, que ahora es un texto, hay todo un juego sobre si se trata de abolir al pato, como eliminar, cambiar o transformar, o si es que es la abolición que el pato trae. Yo pensaba que yo había empezado a escribir en universidad, pero entonces mi mamá me dice que no, que ya yo estaba escribiendo en escuela superior, lo que pasa es que no queda nada de eso, yo no sé qué pasó con todos esos cuentos, yo no me recuerdo de qué eran, deben haber sido bien malo. En universidad en Nueva York, entonces tomé un taller con la escritora chilena de Amel El Tid. Y entonces ahí, ese fue el momento clave. Y de hecho, Ángel Lozada, el autor de la patografía, estaba en ese taller conmigo. Ese fue el momento clave para yo pasar de pensar que era una persona que escribía un cuentito aquí y allá, a empezar a pensar de mí mismo como escritor. Yo vivo en Michigan. Yo me fui en 1986 como joven de 18 años, que no había salido del clóset, no hablaba públicamente de su sexualidad, yo nunca había salido con nadie, no había tenido un solo novio. Entonces yo vengo a conocer la vida gay en Puerto Rico después, porque por mi situación familiar o de mi comunidad, de mi vecindario, de mi escuela, por alguna razón yo personalmente sentía que no podía, no tenía acceso, aunque había jóvenes que todo el mundo sabía que eran gay y había travestis en la calle y todo el mundo sabía que Bachelors era un bar gay. En Michigan no hay tanta cultura gay como en Puerto Rico. Puerto Rico es un lugar privilegiado, al menos para mí, en comparación al lugar donde yo vivo. A mí me encanta regresar a Puerto Rico y estar al tanto de lo que está pasando aquí porque a mí me parece que aquí hay una vida cultural gay sumamente rica en cuanto al teatro, ahora mismo estamos en el Teatro Corribantes, en cuanto a la explosión de la literatura, en cuanto al activismo con personas muy visibles, en cuanto a los eventos comunitarios, y los desfiles y las fiestas. Es un libro lleno de sorpresas. Tiene cosas divertidas y tiene cosas tristes y dolorosas. Ejemplo en Preludio en Boricua Patas Atrás es imaginarse la historia de Latinoamérica y del mundo desde la homosexualidad y desde el chiste y desde las frutas. Hay muchas guayabas. Otros cuentos, como el cuento de un padre y un hijo, ahí sí es un cuento mucho más difícil sobre situaciones familiares que a veces pueden ser muy dolorosas. Y hay un cuento sobre el reggaetón. Hay un cuento sobre el reggaetón sobre dos varones que se llaman Junior. Y Junior está enamorado de Junior, por supuesto. Pero Junior no está en eso. Él se acuesta, pero que no le digan gay, porque él no es gay. Entonces hay mucho reggaetón, y yo soy fan del reggaetón, entonces es un cuento que a mí me gusta mucho. ¿Qué es este aspecto? No. 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 Seguimos. No. No. ¡Gracias!